Con el registro de 110 tenistas de toda la región, se desarrolló el torneo de singles convocado por el Centro Regional de Tenis con sede en el Club Britania de Coatzacoalcos, copa que vería en actividad a competidores varoniles y femeniles en 11 diferentes categorías. Esto lo dio a conocer su organizador Alejandro Bragado. Fue un gran torneo, la Copa Rico, asistieron 110 personas en torneos de singles, que es muy buen número, tuvimos grandes partidos en las semifinales, la verdad en todas las categorías hubo grandes partidos y los jugadores se entregaron al 100, muy buen espectáculo desde los chiquillos hasta los semiprofesionales. Andrea Pérez y Eduardo Vargas, finalistas en las categorías 10 y menores y bien mayores de 35 años respectivamente, hablaron acerca de su participación. Me divertí, me gusta ganar el primer lugar o el segundo, pues no me enojé porque si no iba a perder y pues no vale la pena. Satisfecho, bastante satisfecho, sí, el tenis nos da muchísimas satisfacciones principalmente, entonces pues es un logro más, aunque sea como finalista, pero muy satisfecho con el torneo, la organización. Luego de este certamen, el siguiente torneo que efectuarán será uno de grado 4 de carácter nacional, en el que esperan la llegada de un gran número de tenistas. En la cámara, Héctor Cabregui, para más deportes, Enrique Martínez.